hola espasónicos vamos hoy con otra entrega de la serie de mesas de mezcla en esta ocasión vamos a hablar del channel strip eso de lo que tanto se habla y que no es más que el conjunto de elementos que en la mesa existen en cada canal para poder transformar transformar el sonido original que se recibe en las entradas y típicamente como en el caso de estas tres mesas que tenemos por aquí jugar con la ecualización con distinto grado de complejidad en cada una de ellas en otras mesas de mezcla especialmente si nos pasáramos a las digitales puede que aparezcan otro tipo de elementos es típico que haya algo dinámica algo de compresión quizá alguna puerta este tipo de cuestiones que nos permiten alterar el sonido original dentro de lo que es el canal y también os vamos a hablar de cómo cuando en las mesas no existe algún elemento podemos utilizar las inserciones y el tipo de cableado que se utiliza y que es especial para incorporar algún efecto externo un compresor externo una puerta externa o cualquier cosa que os pueda pasar por la cabeza un flanger un phaser que queréis incorporar sobre un instrumento concreto como un elemento añadido a lo que es el propio channel strip original de la mesa vamos a hablar de esas cosas esta es una entrega más de la serie si no os la queréis perder ya estáis tardando en darle a la campanita suscribiros y todo este tipo de historias que andan por ahí abajo y que os permitirán estar al tanto de cualquier novedad como os decía cuando hablamos de channel strip hablamos del conjunto de elementos que hay aquí para procesar el sonido que hemos recibido inicialmente por las entradas en el caso de estas mesas el channel strip es esta parte que veis por aquí en estas otras esto de estos controles que veis por aquí también en azul y estos azules y negros de por acá son ecualizadores de distinta complejidad en el caso de esta mesa que es algo más reducida de prestaciones en la ecualización básica con tres cortes agudos medios graves aquí sí que tenemos graves y agudos y unos medios sintonizables para que podamos escoger en qué frecuencia queremos que actúen y aquí tenemos dos extremos grave agudo y dos centrales también de frecuencia sintonizable distintas escalas de ecualización distintas profundidades de ecualización y número de bandas pero en el fondo la misma idea ecualizar el sonido en otras ocasiones encontraremos compresores puertas luego lo veremos y nosotros lo que vamos a hacer es insertar una compresión también en este canal pero primero vamos a jugar con la propia ecualización con la intermedia con esta de aquí voy a reproducir algo de audio y vamos a localizar aquí un bombo que estamos escuchando y sobre el que lógicamente jugando con la ecualización yo puedo reforzar como en este caso la parte graves o incluso introduciendo cualquier otro tipo de alteración veis que en el momento en el que juego con el ecualizador al haber reforzado tanto para que se note en el vídeo el nivel también estoy subiendo el nivel general ese bombo que sin la ecualización estaba claramente por debajo del nivel 0 en el búmetro en el momento en el que juego con la ecualización sube su presencia y posiblemente tengo que retocar la ganancia pero esto es algo que es normal nosotros vamos a hacer estos ajustes de color antes de estar durante las pruebas para definir cómo queremos el sonido de cada instrumento si lo queremos con este mayor cuerpo que tiene ahora o si lo queremos como esta original más ligero bien podemos jugar con eso y siempre vigilando que esa alteración del sonido la compensemos si hace falta con con el nivel de ganancia bien tenemos ese instrumento de ahí tenemos este otro que es el mismo bombo pero con un segundo micrófono uno está recogiendo la parte del parche el otro está cogiendo la parte del impacto que sería este y lo mismo aquí podríamos a lo mejor decidir que queremos darle más parte de brillo para que tenga más claro ese ese golpe y que al combinar los dos tengamos un bombo con las dos partes transformadas mejoradas si queréis en algún sentido y de la misma manera podemos ir interviniendo con el resto de los instrumentos podemos ir jugando con esa ecualización bien muchas veces en no todos los canales necesariamente pero si en algunos vamos a agradecer el poder jugar no sólo con ecualización sino especialmente con dinámica si pensáis en las voces muchas veces vamos a crear una compresión si pensáis yo que sé en una guitarra eléctrica la puerta suele ser un elemento imprescindible para que el ruido en las pausas del tocar no se esté colando todo el tiempo es posible que el guitarrista ya tenga esa puerta metida en su pedalera o en el tipo de equipo que esté usando pero si nos llega alguna señal que tiene ese tipo de problemas o simplemente poner unas puertas en los micros de batería para que no haya tanto cruce de unos micrófonos con otros por lo que queramos por dar algún color específico a algún instrumento queremos insertar algún efecto en este caso son mesas que insisto tienen ecualización pero no tienen compresión no tienen puerta vamos a jugar precisamente a introducir algo de ese tipo para poder hacer inserción de un efecto externo dentro de un canal necesitáis dos cosas por una parte que la mesa en sí cuente con el propio conector de inserción aquí en esta lo veis por cada canal aparece un conector dedicado a inserción en esta otra mesa también lo veis en las que son más pequeñas muchas veces no vais a encontrar esa capacidad pero están pensadas para otro tipo de objetivo no para una persona que vaya a tener tanto equipamiento o que vaya a tener tantas necesidades tanta complejidad de necesidades vamos a centrarnos por ejemplo en esta veis que existe el conector que es imprescindible y por otra parte necesitáis un cable específico veis aquí este cable que tiene por un extremo un conector TRS el de tres contactos y por otro extremo tiene separados dos conectores TS de dos contactos la idea es que este conector como lo podéis ver en la imagen que os mostramos en pantalla este conector bifurca hacia estos dos de tal manera que uno va a ser la señal que se ha recibido pasada por el previo es decir pasada por la ganancia se escupe hacia una salida se procesa en el procesador externo que hayamos decidido y la salida de ese procesador la vamos a recuperar por el otro conector para que continúe hacia el resto de esa tira que forma el canal la inserción siempre está después del previo para que podamos haber dado la ganancia necesaria y haber recuperado una señal decente en nivel adecuada para atacar a un procesador externo y se rompe la tira del canal para dar ese camino hacia afuera a través de un conector de estos recuperar la salida del procesador por el otro e inyectarla para que continúe vamos a hacer eso precisamente vamos a coger en este canal mismo el cable de inserción y vamos a introducir un efecto externo hemos ya hecho las conexiones y lo que tenemos colocado por ahí fuera en el mundo exterior es una puerta la hemos colocado simplemente para que se note muy claramente el efecto no porque necesariamente tenga que ser un uso habitual en una caja esta caja que tenéis por aquí y que por defecto suena completa notáis toda la caída, toda la cola en el momento en el que yo active la puerta cosa que voy a hacer ahora la notáis mucho más corta mucho más seca artificialmente cortada pero eso lo que nos va a dejar es unos silencios muy nítidos muy limpios cuando la caja no está sonando y a lo mejor lo podríamos luego compensar dándole un poquito de reverberación con algún efecto como estoy haciendo yo ahora bien, quito el efecto para que oigamos claramente el efecto solo de la puerta si yo retiro la inserción está el instrumento con toda su cola cuando introduzco ese efecto externo tal como estáis viendo la puerta está entrando en acción quien dice puerta dice un compresor dice cualquier otra cosa siempre tendréis que estar atentos a que os ofrece cada canal en cada mesa ese channel strip que nos estamos refiriendo a él centrándonos en la parte del procesamiento aunque podríamos también considerar que el channel strip se extiende hasta abajo pero el capítulo hoy se centra en esta parte voy a mostraros por un momento una imagen de lo que podría ser un channel strip más complejo que esto un channel strip de una mesa también de Allen & Heath una SQ5 que ya es digital y que por lo tanto tiene muchos más elementos como vais a ver esta es la imagen tomada del propio manual de lo que existe en cada uno de los canales sin entrar en mucho detalle pero veis que aquí existe algún tipo de ajuste de ganancia y encontramos el HPF el filtro de eliminación del extremo grave que siempre solemos encontrar en las mesas salvo en las muy básicas y a partir de ahí en esta mesa insisto que digital encontramos una puerta es muy útil contar con puertas especialmente cuando vais a muchas pistas para poder tener una automatización de los silencios que cuando los instrumentos no están sonando no nos inyecten ruido tenéis a continuación un ecualizador bastante amplio en posibilidades es un ecualizador paramétrico de varios canales no falta la posibilidad de insertar como estábamos diciendo a pesar de que este channel strip es ya muy completo no falta la posibilidad de añadir alguna cuestión externa si lo necesitáramos hay después de la ecualización una compresión ese juego de puerta ecualización compresión es habitual en las mesas realmente más potentes más complejas e incluso aquí tenemos la presencia de algún elemento adicional un delay que nos permitiría alinear o desalinear unas pistas con otras típicamente para compensar por ejemplo si estamos con multimicrofonía el hecho de que a lo mejor un micrófono alejado de la misma fuente estaría recogiendo el sonido más tardío y lo tenemos que alinear en el tiempo tenemos que llevarlos a que estén en fase en lugar de que esté el micro alejado recibiendo la señal más tarde pues volverlos a alinear para que la mezcla sea más de mayor pegada con los transitorios más claros elementos de ese tipo sobre todo la cadena de puerta ecualización compresión en las mesas digitales es muy habitual y desde luego nos da unas posibilidades amplísimas imposibles en mesas analógicas reducidas habría que irse ya a mesas muy 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 descomunales pues hasta ahí un poco el tema de hoy básicamente era contaros esa idea de que en todas las mesas vais a encontrar una zona de tratamiento siempre con ecualización normalmente si vais a mesas algo más grandes podrá aparecer también compresión si os vais a digitales es normal que haya muchos más elementos pero esa idea del tratamiento en la propia mesa y la posibilidad de extenderlo por fuera con las inserciones que os hemos enseñado a utilizar con esos cables en I esos cables difurcados de conector TRS en un extremo y dos TS en el otro os espero en la siguiente entrega ¡Gracias! ¡Gracias!